hey qué tal gente de youtube cómo están una vez más nos encontramos aquí en pues lo que se podrá decir estudio mi set en la casa estoy más concretamente en mi cuarto antes que nada quiero decir que si llegamos a 500 reproducciones en este mismo vídeo voy a bailar scooby doo papá y pues bueno pues no sé qué más decir o sea sea más en algo justo pensaba subir el vídeo bailando en lugar de este pero pues quiero hacerlo un poco más interesante quiero ver qué tan activos son mis suscriptores entonces quiero 500 reproducciones para bailar scooby doo papá y poder etiquetar a kazamas para que también lo baile y bueno vamos a comenzar el día de ayer subí el vídeo aquí no se puede ver pero pues bueno es el especial de 500 suscriptores tengo 410 visualizaciones y como 101 likes o sea eso estuvo súper cool eso me gusta quiere decir que si tiene buena aceptación este palabras clave para poder llegar a más personas no tengo idea cosas que me estresan ok las cosas que me estresan son bastantes es por eso que decidí hacer un vídeo especial para comentar todas y que me puedan conocer un poco más y a lo mejor si las personas que me hablen directamente les podrá servir para no hacer alguna de estas cosas que puedan estresar bastante bueno la primera cosa que me estresa más que nada o sea más que cualquier otra de las que vaya a nombrar es que cuando estemos hablando por facebook o más concretamente en whatsapp a cada rato suena el teléfono me estresan las personas que para decirte una frase de 10 palabras te lo manden en cinco o diez mensajes no entiendo o sea no como puede haber personas que escriben una palabra por mensaje o inclusive dos o tres eso a mí me desespero porque el teléfono está suene y suene y digo que pido tranquilo eso sumado a que digamos que es la única persona que me manda mensaje ok pero qué tal si dos o tres personas me mandan mensajes al mismo tiempo número dos todos sabemos que está siendo un éxito aquí en méxico el programa de enamorándonos si ustedes lo han visto yo medio lo he llegado a ver porque aquí en mi casa desgraciadamente y bueno qué es lo que me estresa este programa fácil todo es un show cuando las personas saben que lo de la televisión es un show cuando saben que el programa enamorándonos es un show no tiene que creerse nada de lo que digan ahí o sea la gente los que salen ahí les pagan les pagan para hacer polémica les pagan para salir en el programa les pagan para pelearse con la bebecita o la bebecita les pagan un buen dinero para salir en el programa aquí voy con todo esto me estresa que toda la bueno no toda hablo en general no que la mayoría de la persona de la que la mayoría de la población mexicana ve el programa y lo peor de todo es que lo creen y bueno está bien cada quien tiene sus gustos pueden ver lo que más les gusta lo que les llama la atención pueden ver cualquier cosa en televisión cada quien es libre de hacer lo que quiera generalmente las personas ven programas que es lo que le llama la atención alguien sabe que les llama la atención a las personas no hay nadie aquí por no sé por qué hago esto pero bueno número uno a la población mexicana le encantan los chismes número dos encantan las peleas y número tres le encanta la población mexicana cualquier cosa siempre y cuando los entretenga aunque el contenido sea una mierda como este vídeo ok no estoy yo mismo me estoy echando mala suerte número tres otra cosa de las que me desesperan es que me pregunten cosas de mi vida por las redes sociales mis amigos de facebook que no tiene nada de malo que quieran conocer un poco de su amigo si es que su es su amigo digo por algo lo tienen agregado en facebook pero una cosa a las que me cae mal es que a una persona te pregunta qué te dedicas o qué haces o porque haces youtube no porque haces vídeos y todo eso ok no tiene nada de malo que pregunten pero cuando las personas te preguntan varias veces unas seis siete personas es un poco tedioso andarles contestando a cada una de ellas lo mismo no es mejor tenerlo ahí apuntado copias pegas y se lo mandas número cuatro yo creo que me tengo que hacer mucho a la idea de esto si es que estoy en youtube principalmente son los dislikes o manitas abajo en mis vídeos ok son muy pocos o sea tres a lo mucho tres dislikes por vídeo es lo que recibo a comparación de 50 a 100 70 likes pero qué es lo que me estresa ok lo que me estresa principalmente es que sé quién son las personas esos dos o tres likes sé precisamente quiénes son los que me lo dan y bueno es fácil bloquearlos de su cuenta pero es tan fácil hacerse otra cuenta y volver a darte dislike no es tanto que me moleste que me den dislikes sino que es siempre las dos o tres mismas personas ok estoy seguro de dos personas pero pueden ser tres son las mismas personas en cada uno de los vídeos digo se me hace raro que nada más tenga dos o tres dislikes a comparación de unos 70 a 50 no me afecta nada pero si es algo que me estresa ok otra cosa que me estresa es cuando voy al loxo más concretamente cuando hay turistas comprando no les ha pasado esa situación en la que ustedes ya saben a qué van al loxo que van a comprar cuánto va a costar y si la chica les va a tirar la onda pero delante de ustedes hay una fila de turistas más comúnmente de la ciudad de méxico o de algún otro estado en el cual tres personas están en la caja haciendo que no lo sé mientras que otras cinco están dispersas por toda la tienda agarrando todo lo necesario para lo que probablemente sea una buena fiesta para ellos la fiesta llena de chicas alcohol botana tabaco y mucho sexo pero lo que me molesta es que bien podrían quitarse mientras las otras personas están escogiendo las cosas y ya una vez que hayan agarrado todo ya se pueden formar o sea le quitan tiempo lo que están esperando a la que lleguen los productos para cobrarles mientras que tienen toda la fila atrás esperando a que los atiendan eso es algo que a mí me desespera eso sumado a que quieren pagar con tarjeta de crédito y que la tarjeta no pase por alguna equis de situación tal vez porque el papá les canceló la tarjeta dios dios a veces a veces tengo ganas de darles un buen martillazo no sé agarrar la lata de cerveza que tienen ahí abrirla allí echársela en la cabeza pero bueno supongo que también tengo que acostumbrar un poco a eso o bien podrían los del oxxo abrir otra caja que siempre por lo menos hay dos cajas por cada oxxo digo por lo menos porque he visto hasta tres cajas esta es la última cosa que realmente me estresa me desespera de la humanidad de las personas del universo y es que porque están viendo este vídeo no se están suscribiendo digo al menos que seas un suscriptor activo porque eso son un poco gay y me refiero a que siempre están entrando a los vídeos viendo lo que subo dándoles like y probablemente comentando aunque se me hace raro porque no comentan no aguarda si comentan en los vídeos simplemente lo estoy diciendo porque la gente que antes comentaba en los vídeos ahora ya no comenta entonces no sé y hay personas que me dicen me gusta tu vídeo porque me lo dicen en un comentario de una publicación de face o porque me lo dicen por watts porque no me lo dicen en youtube por cierto quiero presumirles mi botón de youtuber que me mandó youtube mentira que mandé a hacer de madera está bonito está chulo y huele a pintura recién fresca pero probablemente ustedes no vieron el botón en mi otro vídeo que subí porque a lo mejor no han visto ese vídeo así que los invito a que vayan a ver ese vídeo y luego vengan a ver este dicho todo esto no me queda nada más que decir más que suscríbanse denle like compártelo con sus amigos activen las notificaciones dejen sus comentarios y lo más importante disfruten mi contenido yo soy javier martínez y nos estaremos viendo hasta la próxima un saludo Ok, eso fue un poco perturbador.